Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, estamos en un nuevo episodio de este especial survival chicos Y estamos en la versión 8.3, la versión alfa, vale, 8.3 que se acaba de descargar Hoy viernes 29 creo que estamos, jueves, perdonadme, es jueves, 29 de mayo, vale Os voy a comentar un poquito rápidamente que es lo que ha traído esta alfa, vale, un poquito por encima Porque he hecho un pequeño resumen y es que básicamente han sacado un esquema para poderse hacer la armadura de hierro Hay que conseguir primero ese esquema y entonces se permite hacer la armadura de hierro, vale Luego han sacado también varios libros para el tema de craftear el cuero y la armadura de cuero, vale Habrá que conseguir esos libros me imagino para poder craftear tanto el cuero como su armadura, vale Luego, bueno, pues reducen un poquito el loot de los libros, o sea, va a costar más encontrar esos libros que nos den estas recetas Han actualizado el motor a la versión Unity 4.5 y eso pues teóricamente mejora la estabilidad del juego Los congelamientos, las salidas al escritorio y demás, lo veremos a ver porque yo a esta versión todavía no he jugado Voy a jugar con vosotros ahora, vale Se ha tocado también la dureza de los bloques ante los golpes de los zombies y demás, me imagino Se reduce también el tiempo de crafteo de la piedra afilada que es la que utilizábamos, acordaos Si habéis visto mi vídeo del survival que hemos hecho, es la que utilizamos para el hacha de piedra, vale Bueno, pues se reduce el tiempo para craftear esa piedra afilada, vale También se reduce el tiempo de la reparación cuando se utilizan las tiras de metal, metal strips se llama o algo así Y también se reduce un poquito el loot del airdrop, vale Al parecer ahora, hasta ahora, nos daban nueve ítems para lootear el airdrop No hemos llegado a verlo, pero bueno, es lo que os comenté, vale Pasa un avión, lanza una caja, bueno, pues venían nueve ítems y ahora lo han bajado a seis Y lo veo francamente bien porque yo creo que era demasiado fácil, digámoslo así Un avión cada día y que te lanzara nueve con muchísima comida, muchísima bebida y armas y no sé qué, no sé cuánto Pues se podía hacer relativamente fácil el juego, bueno, pues con esto lo dificultan un poquito más Bueno, pues como bien sabéis chicos, este episodio de hoy de 7 Days Today va a ir no en una campaña single player Que para eso ya hemos hecho vídeo de eso, sino va a ir para el multiplayer, vale Además con esta nueva alfa 8.3 Con lo cual, sin más dilación chicos, comenzamos Tenemos que buscar lógicamente servidores que estén actualizados al 8.3, que veo que hay muchos servidores Fijaos chicos, la pila de servers que están saliendo, daros cuenta En el multiplayer no creo que haya, en el juego en total he jugado unas 30 horas En el multiplayer dudo que haya llegado a las 2-3 horas, o sea, os quiero decir que no tengo ni idea Y más que consejos, lo que vamos a hacer es intentar sobrevivir yo con vosotros, vale Intentaré aplicar la lógica, está claro, vale, porque ahora ya os comenté Que en algún vídeo que lógicamente no solamente peleamos contra los zombies Como en el single player, sino contra unos enemigos peores que son los humanos Y esos sí que no perdonan, vale, entonces, bueno Fijaos, 1181 servidores chicos Aquí no viene la pila de jugadores que hay, pero probablemente pues estemos hablando en torno a 5-10.000 jugadores, probablemente, vale No lo sé porque no tengo ese dato Pero es un juego que realmente me ha enganchado, ya os lo he comentado Y lo seguiré comentando, vale Y haremos serie de este juego Vamos a ver, lo que me interesa primero Es un país Que sea cercano A nosotros para no tener un ping alto, vale chicos Entonces, bueno, pues FR de Francia, por ejemplo Canadá Canadá Bueno, Alemania, podría valer en un momento dado Vamos a ver Europa, pero yo sé que hay Francia Hay Francia, vale chicos Entonces, pues fijaos, por ejemplo Que tenemos un survival Esto no sé lo que significa Esto son configuraciones que hacen ellos No sé exactamente lo que significa esto Free party Pues no lo sé Chicos Ping PING 477 500 Vamos a ver, un segundito Vamos a ordenarlo por jugadores Un segundito, a ver Otra vez por jugadores Vale, tenemos este Ah, mía Además este le tenía en favorito yo ya Vale, entonces probablemente vamos a irnos a este Además tenemos un ping razonable De 76 Vale Me está dando un ping un poquito más alto Porque estoy subiendo vídeos a Youtube, vale Entonces estoy ocupando un poquito de ancho de banda Y bueno Pues es lo que tiene, vale Entonces, bueno Pues vamos a entrar en este Hay 30 jugadores, chicos Vamos a sufrir, eh Vamos a sufrir De hecho, yo no sé si buscarnos un servidor Con un poquito menos de gente Porque es que Eh Hasta que no se reinicia el servidor Que no sé cuándo sucede Porque ya os digo que no tengo mucho tiempo en este juego Eh El loot que se coge Que cogen los enemigos Estos 30 jugadores, chicos Eh Es un loot que ya no vuelve a aparecer Salvo que A ver Game mod Eh La versión, vale Un segundito Es dedicado El daño No viene aquí El spawn De los enemigos Lo tiene a 4 Yo no sé si es mucho o es poco Hay fuego, amigo Si, claro, por eso Porque esto es un PvP Entonces, pues, lógicamente Nos matamos entre nosotros Entonces, pues, han puesto fuego, amigo Vamos a comenzar, chicos Y vamos a ver Si podemos con este server, chicos Eh Tenemos que pasar desapercibidos Esto es igual que el vídeo de Del Rust Y otros juegos Eh Hasta que nos hagamos un poquito fuertes No sé hacer pistola No sé hacer armas Con lo cual, bueno Pues a ver si tenemos suerte Y encontramos algún arma en alguna caja Tampoco tengo duración Una duración de este vídeo Predefinida, chicos Si sé que Que no quiero durar más de una hora Más o menos, chicos Entonces el vídeo, pues, durará Yo calculo eso Entre media hora y una hora Veremos a ver cómo se nos da el vídeo Lo interesante que esté Pero no quisiera en principio Que fuera mucho más durarero ¿Vale? Bueno, pues, venga Bueno, pues, salimos aquí en el desierto Mirad todos los jugadores que hay aquí El mapa Estamos aquí esquinaos Tenemos aquí una ciudad Voy a huir de la ciudad En principio Porque El tema de la ciudad Pasa lo que pasa Voy a ir Joder, pues no sé Iremos aquí a este verde En principio Seguimos a esta carretera Todo recto seguiremos la carretera E iremos por aquí Igual O yo qué sé Porque en el verde Me imagino que va a estar mejor Bueno Antes de nada Lo de siempre ¿Vale? Tenemos que ir cogiendo Todo lo que veamos Además Aquí lo que tenemos Mira, ¿no ves? Es que está todo cogido, chicos Buf Va a estar Buah Va a estar bastante complicado A ver dónde encontramos algo Todo esto está cogido ya Madre mía, chicos Es lo que tiene el tema De los multiplayer ¿Vale? Que Aquí no puedo hacer nada Vamos a Esperad un segundito Además se va a hacer de noche Ya puedo tener cuidado Además con el tema De los zombies Voy a ver si me puedo hacer Al menos Vale A ver si me puedo hacer Al menos Un hacha de piedra No, más con nada Gracias a Dios De estos Aquí hay bastante Me juntaré también piedra Pero bueno Estoy oyendo Perros Chicos Y eso Hay que tener mucho cuidado Con eso Se está empezando a hacer Bueno, no sé Se está empezando a hacer de noche Pero ya es de noche O sea Estoy ahora mismo En un momento Muy delicado La verdad Pero mucho De hecho De hecho Para bien Pues igual Lo que tenemos que hacer Es no No hacer mucho ruido Aquí Estoy cogiendo un poquito De hierba Pero la verdad Es que me estoy arriesgando Mucho Chicos Necesito ahora una piedra Y lógicamente Huir De todos los puntos Que vea verdes De zombies O amarillos Esto ya lo vimos En el tutorial Vale Lo que estoy haciendo Ahora mismo No es nada distinto A lo que hemos visto En el tutorial Estoy aplicando Lo que sé Vale Lo estoy aplicando Aquí al multiplayer Fijaos Arriba A la izquierda Como Como hablan Joder Estoy oyendo al perro Chicos A ver Ah vale He conseguido piedra Voy a craftear Ahora mismo La El sharp stone Esto decíamos que Había bajado el tiempo Bueno Esto también puede ser Por configuración Chicos El que haya configurado El server Porque Ah no Pues si han bajado El tiempo Si Porque esto Tarda lo suyo Todavía De mientras que esto se hace Bueno Vamos a seguir Va a oscurecer Muchísimo más Probablemente Si no veo Ningún zombie Chicos Es porque Los zombies Que se Pienso yo Que se reparten Un poquito Entre los 33 jugadores Pienso O entre los 32 jugadores Que estamos aquí Madre mía Madre mía Chicos No tengo Nada que coger Yo no sé Si me voy a morir De hambre Os lo digo Literalmente Chicos Tenemos una de Empezamos con una de comida Y con una de bebida Lo tenemos abajo En el cinturón Vamos a ver si ya podemos Hacer el El hacha Era de Aquí La piedra aquí Y el palo aquí Vale Ya podemos hacer un hacho Inmediatamente Le vamos a poner ya Como arma principal Aunque como arma No vale para Pero bueno No tenemos más Con lo cual Bueno pues Vamos a craftear esto Madre mía De noche Hombre Lo único bueno De la noche Chicos Es que Estoy yendo agachado Lo único bueno Que tiene Es que tampoco Me ven Los humanos Se oye al perro Y eso Pienso que es bueno Lo que si tengo Un poquito En mente De conseguir De este Gameplay Chicos Ya que es multiplayer Es que haya Multiplayer O sea Quiere decir Que me matarán Bueno pues que me maten Pero Pero Que veamos un poquito En acción A los humanos Vale Y si consiguiera Hacer un Una ballesta Sería maravilloso Bueno Que ballesta Si puedo hacer Chicos Ballesta Si que vamos a poder hacer Estoy haciendo ruido Si os fijáis abajo En el minimapa Veréis Que cuando le doy Aparece como una Como una aura blanca Eso es el ruido Que estoy haciendo Vale chicos Entonces si hubiera zombies cerca Pues lógicamente Van a venir Vale Ya hemos cogido Todo lo que tenemos aquí Esto yo no se Para que sirven Estas rocas Que estoy cogiendo La verdad Vale Hay un poquito De lag Vale Que es posible Que estamos en su servidor Que este juego es alfa Y luego también Que eso Que estoy subiendo Que que está haciendo Ah Sonaba Vale El servidor es alfa El juego es alfa Estoy subiendo un video A youtube O sea Todo eso influye Vale chicos Entonces bueno Mirad Ahí ya aparece un punto verde Voy a intentar esquivarlo Sin hacer ruido chicos Esto es importante No hacer ruido Voy a hacer La ballesta Podría hacer la ballesta Podría hacer la ballesta Armour weapons Crossbow Si chicos Voy a hacer la ballesta Inmediatamente Pero vamos Pero inmediatamente Porque va a ser Mi defensa Ante un posible ataque Chicos Me haría falta Más piedras Yo no sé Para que sirve esto Luego veremos En que se puede craftear Estos bloques de piedra Que cojo Uf Ahí ha habido Un pequeño parón Esperemos Que no lo suframos mucho Aquí tenemos una piedra Vamos a cogerla Perfecto Aquí tenemos otra piedra Vamos a cogerla Ya son las 12 de la noche Voy a apagar la luz Que tengo en la habitación Para poder ver mejor Como dijo el lobo Caperucita Aquí tenemos una construcción Y esta construcción Si que es interesante Porque aquí Acordaos que Podríamos coger tela Que nos viene muy bien Esto es un campamento Maderero Normalmente aquí suele haber zombies Me extraña que no les haya Un segundito A ver si tengo ya La ballesta hecha La tenemos hecha Perfecto Esto vamos a poner aquí Flechas Necesitamos hacer flechas Inmediatamente Y las flechas Necesitamos Para las flechas Vale Piedra afilada Chicos Vale Como ya tenemos Hay plumas Uff Necesitamos plumas Chicos Y no tenemos plumas Vale Pues voy a hacer un Un palo De estos al menos Porque es mejor que el hacha Por lo menos para golpear Vamos a ver Vale Ah que crafte a otro Sin querer Chicos Me lo he hecho sin querer No da igual No pasa nada Bien Ahora con el hacha Aquí Lo bueno que tiene esto Es la tela esa Vale Que nos va a venir Francamente bien la tela Así que Vamos a aprovechar Y de mientras que no me molesten Los zombies Vamos a cogerlo Mira Aquí no han llegado Aquí me han dejado algo Bueno Oye Cajillos de cartuchos Algo es algo Necesitaremos un escondite También Ya veremos donde Pero lo primero que me preocupa Es la La Epa Ahí hemos cogido todo esto Maravilloso Buah Aquí nada Ahí ha habido un poquito de lag Vamos a ver Vamos a seguir cogiendo tela Perfecto Rumpo la de abajo Para eso Para Para que se Para que se caiga lo de arriba Y entonces pues Al final pues Con menos golpes ¿Lo ves? Cogemos más cosas Así que nada Perfecto Hay que tener mucho cuidado Ahí con el cristal Que va a hacer un poquito de ruido Eso Pero bueno No sé yo Si he hecho demasiado ruido Chicos Vamos a ver Donde estamos Vale Vamos a llegar ya enseguida A esta zona Allí Por ejemplo Me gustaría ir igual Por ahí Allí tenemos un edificio Plumas Me encantaría Coge plumas Pero para plumas Hace falta nidos Y nidos No veo Ni uno Por aquí Todo esto Está devastado Muy devastado La verdad Vamos a ver Todo esto Está vacío Todo esto Está luteado Chicos Y luego luteo Pues eso No sé si se repone Por Cada X días Como pasa en el single player Chicos O cuando se Reinicia el servidor Vale No veo en principio No veo humanos Ni veo zombies Ni más zombies Eso me da tranquilidad Por ahora Vamos a ver Nada Vacío Madre mía Ostras ¿Y esto? Probablemente Esto lo haya hecho Un humano Para esconderse Por la noche De los zombies Probablemente Bueno Pues vamos a llegar Ya A un nuevo Bioma Y espero Que aquí Se hayan nidos Chicos Porque necesito Nidos Para coger plumas Y poder hacer Flechas Para mi ballesta Porque si no La putada Que tiene esto Chicos Es que Hay perros Creo que he visto Un humano allí No lo sé Ya no estoy seguro Chicos Bueno 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 En principio Fijaos que aparece Un detected Vale O sea En principio Ahora los zombies No me están detectando Y eso es bueno No voy a minar esto Porque haría mucho ruido Y no quiero hacer Ya ahora Por ahora No quiero hacer más ruido Joder No hay nidos Eh chicos Ah si Aquí hay un nido Mira Basta que lo diga Y aparece Aquí hay un nido Por favor Dame plumas Plumas Cinco plumas Chicos Vamos a hacer Inmediatamente ya Flechas Joder Necesito más madera Cago en diez La madera La conseguimos De aquí mismo Vale Con esto Con esto conseguimos Un poquito De madera Voy a hacer Ahora mismo Flechas Un segundito Mira Eso es para llenarlo De agua Nos va a venir De maravilla Más piedra Qué buena Chicos Qué buena Lo bueno Lo bueno que tiene El desierto Es que Probablemente ¿Y esto? No sé Lo que es eso ¿Qué es este cubo Chicos? Este cubo No es como este Pero en grande Es que he oído Como que había Ciertas cosas Que Coño ¿Qué es eso? Como que delimitaban El territorio Chicos ¿Podría ser posible Que Que El que ha puesto Ahí el cubo Me esté oyendo? ¿Qué? No sé Chicos La verdad Es que estoy Un poquito Despistado Voy a esconderme Un poquito No tengo Ni idea Voy a ver Si puedo Hacer flechas Ya mismo O sea Ya mismo Para hacer flechas Primero tenemos que hacer Piedra afilada Chicos Si Si han mejorado La rapidez Madre mía Que si Le han Le han subido Muchísimo La rapidez Para hacer Piedras afiladas Y lo veo acertado Porque las piedras afiladas Es básico Entonces tampoco Es cuestión de A ver Vale Aquí por ejemplo Ya no dura ¿Vale? Ese cubo Me da una sensación Que sirve Un poquito De Alarma Para quien lo puso ¿Vale? Suposiciones mías De todas formas Chicos Porque esto No lo he probado ¡Hostias! ¿Han disparado? ¿No habéis visto La trazadora Chicos? Joder Vamos a coger eso Y eso también Joder Bueno Vamos a ver Voy a ver si puedo hacer La Ya las flechas Inmediatamente Vale Ahora ya por lo menos Tenemos la ballesta Ya con Vamos a cargar No se puede cargar todavía Vale Hasta que no las quite De la mesa de crafteo Pues me ha parecido Que me habían disparado Porque había visto Como una línea así Yo no sé si La habréis visto vosotros En el vídeo Y relativamente cerca De mi cabeza Así que no lo sé Vamos a ver Donde estamos Chicos Vale Si quería llegar yo A esta construcción Veremos A ver si llegamos O no Soy un auténtico Novato Chicos Me veo Más verde Chicos Pero verde Verde Vale Ya tenemos 5 flechas No es que sea una maravilla Pero tenemos algo Vale Cuando consigamos más plumas Pues tendremos más Ahora si me dejará cargarla Perfecto Vale Ahora ya llevo una Ya llevo una ballesta Algo es algo Vamos a coger eso Que no se para que sirve Pero igual si es para hacer Algún tipo de T O impulsión Que eso Acordaos cuando hicimos La partida Que eso sirve para Para mejorarnos El La energía Vale Más cloth Tenemos mucho cloth Vale De lo que hemos cogido Antes de la tienda Esa que hemos destrozado Que es tela Pero nunca viene De más Además que el cloth Vale para hacer vendas Madera chicos Uf Esto si que me es muy importante Chico Ya que Así notalo Sobre la city pico Se hará de día Me imagino Salvo que se haya configurado Algo distinto Que no lo sé Una pena Lo de los microparones Que estamos teniendo No son muchos Pero esto luego Si hay pvp Pues Pues es una putada La verdad Pero bueno Madre mía Que parón ha habido Ahí también Me quiero asomar Despacio Porque Estamos llegando ya Al edificio El edificio está ahí Pero Pero me da miedo Que Alguien Algún jugador Haya puesto Su guarida ahí Fijaos todas las casas Que tendríamos ahí Para lootear Chicos Voy a poner la ballesta Madre mía Chicos Ah mira Hay un español Pepito Pepito el maricón Dice ¿Cómo se escribe aquí? Vale Un segundito Vale Pues que majo Espérate Porque si es un Tonto lava Que empieza a vacilar Paso de él Ya lo que me faltaba Aguantar tonterías Bueno Vamos a ver Que pasa Se puede añadir El tema de amigos Pues no lo sé Ahí pregunta uno Vale Esto si que me vale Porque esto nos Viene de maravilla Para Fijaos Sale el día Por ahí Es posible Que eso sea Bueno Pues ahí podemos Hacer ya otra flecha Perfecto Mira 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 A ver A ver 15 flechas Chicos Voy a poner ahora mismo El máximo de flechas Que pueda 11 flechas Pues venga Pues crafteame 11 flechas Inmediatamente Pues la verdad Es que esta noche Hemos tenido bastante suerte Desconozco Si hay algún humano Vale De hecho Si yo estoy Looteando ahora mismo Es probable Que si hay algún humano Cerca Me oiga lootear Y yo no sepa Donde está Pero Se me hace raro Porque esto está Sin lootear todo O sea Que igual Tengo suerte Y por aquí No hay nadie Pues igual Hacemos por aquí Ya nuestro Pequeño fuerte Chicos Estoy haciendo No me quiero Meter todavía Por el pueblo Por si acaso Por eso También estoy Por aquí Por las afueras Esto estaba vacío Coño Que estoy oyendo Ah es la luz Joder Que digo Parecía un abejorro Es que también Hay abejorros Aquí Aquí ha venido Alguien a lootear Vamos No hay plumas Aquí esto Han looteado También Está chulo Fijaos Que puesta Que amanecer Más bonito Vamos a ver Si aquí tenemos Algo interesante Todavía no he Encontrado Ni un solo Arma Con el que Podernos Defender Salvo la ballesta Que acabo de craftear Los zombies No tengo ni idea Donde están Es posible Que haya puesto Un respawn Relativamente pequeño Para que sea Más pvp Que supervivencia Zombie El que ha configurado El server En principio Parece que no Y que bonito Y aquella construcción De allí a lo lejos Bueno pues Lo que vamos a hacer Probablemente Va a ser Entrar en la última En la última casa Del poblado Igual empezamos Ahí Al tema De la sed Y todo eso Al hacer una Pequeña hoguera Oigo ruidos Chicos Espero que no sean Zombies Vamos a ver Sigo yendo Voy a quitármelo Ya Porque yo creo Que ya no tiene sentido Que iba Agachado Vale Yo creo que Ahora mismo Ya no hace falta Tengo yo Vigil un poquito Vale Que no vea Ningún humano Por ahí La puntada Es que Probablemente Ni con una Flecha Hostia Esto es un cubo Esto es que Esto era de alguien Chicos Esto es de alguien Fijaos Está todo esto vacío Y el cubo este Creo que es lo que yo He comentado antes Que es de De tema Para dar un poquito De Como se dice Hombre Una frontera Por decirlo de alguna manera Vale Bueno pues algo de comida Eso está muy bien Me viene de maravilla Madre mía Nos da ahí un poquito De lag Chicos Mira mía Aquí han dañado Las paredes Los zombies Empty Empty Todo está Todo lo han cogido Nada Salimos de esta casa Hostia Aquí que han intentado Minar o algo O que Nada Esto se ha quedado aquí Vamos a la siguiente Ay mira Joder Que buenas chicos Ya tenemos más flechas Donde estaban las flechas antes Donde están mis flechas No lo se Bueno venga Vamos a hacer más Que me falta A ver A ver Ah palos No tenemos palos chicos Necesitamos palos Y los palos es así Venga dale ¿No ves? Sale el tema De la De la alarma esa Joder Por el cubo ese Joder Venga me voy a marchar Por si acaso No voy a hacer que venga Alguien por aquí Vamos a ver Y han puesto ahí Y han puesto ahí otro cubo Madre mía Esto está cogido Lo que pasa es que igual Coincide igual también Que no estén los jugadores Ahora conectados O algo No lo sé A ver Vacío Vacío Eso está vacío 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 Quieto aquí Esto no está Esto no está Mirado Perfecto Más comida Que bien nos viene Chicos Voy a meter Para hacer metal Chicos Voy a meter esto Porque nos viene bien Vale Esto también Esto también Bueno Pues con esto Nos vamos a hacer Diez De Scrap Iron Perfecto Vamos a ver Search Este Es para que sirve el papel Con lo cual Joder Aquí han roto Hasta la pared De aquí Esto está vacío 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 Y vacío Vamos a ver Este Que no lo han tocado Creo Chicos Hay alguien Hay alguien Y yo creo que es En esta casa de enfrente Cago en diez Hay alguien Un segundito Estoy Intento ver el mapa Pero Sin Sin perder De vista Un posible enemigo Porque Habéis oído Como ha estado Looteando Muy cerca Nuestro Esta carretera ¿Dónde va? Vale Nos saca de aquí Y vamos para allá Vale Vamos a ir Vamos a ir Hacia allí Joder Si tuviera Si tuviera al menos Un arma un poquito Decente Pues Hombre Pues podría plantearme Hacerle Intentarle matar O yo que sé O igual es amistoso Es que no lo sé Pero es que Con una ballesta Chicos Es que no hacemos Nada O sea Porque de un disparo No muere Entonces Entre que Termina de Cargar el arma Y demás Pues Nos han matado Y a tomar por culo Partida Chicos Así que nada Vamos a ver si Si vamos Cogiendo cosas Y vamos Creando O buscando O encontrando Mejores armas Bueno En principio No viene Con lo cual No pasa nada Allí tenemos Otra construcción Se ve un poquito Vale Vamos a ponernos Ya de pies Importantísimo El tema De conseguir Más Madera Que si no No puedo hacer flechas Vale Vamos Aquí nada Vale Un poquito más Vale Yo creo que ya Si que vamos A poder hacer Un montón De flechas Chicos Diez Que bien Que bien Chicos Que bien Flechas Crossbolt ¿Qué me falta? Ah Piedra Ahora Venga pues Hazme piedra De esta afilada Necesitamos Encontrar más Piedra Vamos a ver Buf Ah mira Hay un puente Vamos a ver Si cogemos Aquí un poquito Ahora bien Pues eso Me tendría que hacer Una forja Y todo eso Pero lo primero Necesito Lo que quiero Que sea Mi madriguera O mi base Chicos Y no tengo Nada claro Dónde ir Porque el desierto En principio Pensé Que podíamos Estar ¿Qué pasa? Ah mirad Mirad Ese es el airdrop Chicos Ese avión Tengo que estar lejos Ahora mismo Porque ese avión Fijaos ahora Como va a soltar Algún paquete O algo Creo Joder Y el otro Paso aquí Al lado mío Pero donde Ha soltado Donde ha soltado Las bolsas Y otro Airdrop Allí Madre mía Pero cuantos Airdrop Hay aquí Teóricamente Sueltan Unos paquetes Pero No sé Dónde Porque no os veo Lo que pasa Es que claro Lógicamente Pues allí La gente Que está bien Armada Pues va Por ellos Y yo No pito Nada Vamos a sacar Vamos a ver Por aquí No hay nadie En principio Vamos a ver Hombre Pues esta En esta casa Me podría Si no Es muy grande De todas formas He oído algo Vale Hay un zombie No pasa nada ¿Dónde estás Zombie? ¿Qué ha pasado? Ostras ¿No mueren Del disparo? Vale Ya Ya no tengo Más balas Pero Joder Creía que yo Que tenía Más flechas Chicos Y Tal vez Tengan más Dureza En los zombies Es posible Porque me está Sorprendiendo Que le he Disparado Y Hay otro Zombie Vamos Perfecto Esto es lo que yo Quería Vamos a ver Necesito un cuenco Necesito un cuenco Para poder calentar El agua Yo creo ¿Verdad? Porque si pongo Vamos a ver Estoy nervioso ¿Eh? Chicos Estoy nervioso Necesitamos un cuenco Para Para poder cocinar Chicos Madre mía Como han dejado Esto lo han destrozado Todo Y ahí siguen Dando golpes Vamos a ver No Bueno Ahora lo quito Eso Vale El sharp stone Ahora si puedo Hacer Dime que si ¿Cuántos puedo Hacer? Flechas Solo estas Solo 6 Voy a quitarme Esto Esto que es mierda Voy a hacerme Esto Esto ya las tengo Metal Venga Más metal Todo lo que tengamos De metal Nos va a venir Muy bien Para hacer Scrapiron Y ya Nada más Por lo que veo Venga dale Bueno pues Nada Tenemos aquí Vamos a ver Zombies dentro Chicos Voy a entrar Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? Vamos a ver Es que necesito Un cuenco Donde echar el agua ¿Dónde están? Joder ¿Esto que lo han puesto Humanos? ¿O esto estaba aquí ya? Teóricamente chicos Estoy encima de él O sea Tiene que estar por aquí Y no sé dónde está ¿Dónde están? Ah Estará aquí arriba El cabrón De él Oye pues este Este sitio Tampoco Tampoco está tan mal ¿Eh? Voy a comer chicos Que estoy sin comida ya Y a beber algo Madre mía No tengo ya más Bebida chicos Y ya veo que casi Andamos Por los 40 minutos De vídeo Así que Probablemente Me acabe arriesgando Un poquito más Eso es pólvora Para hacer cartuchos Me voy a arriesgar Un poquito más Voy a ir a la ciudad O algo Aunque me maten chicos Porque Quiero que veáis Un poquito también El El pvp Que por eso esto es Multiplayer Aunque no voy Ni armado Ni voy nada Pero bueno No sé dónde está El zombie Chicos Está por ahí Igual está Incluso está Bajo tierra Que es posible También Aquí puede haber algo Empty Empty Vacío 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 Y vacío Todo esto ya está cogido Este mismo Por ejemplo Este tampoco Hostia Hayan colocado pinchos Lógicamente Los zombies Pues se Se hieren ¿Vale? Cuando hay pinchos Bueno ¿Qué les sales O no sales? Nada Aquí No me interesa El papel Bueno Pues nada Yo creo que Nos vamos a marchar De aquí Y creo que Lo que vamos a hacer Es entonces Lo que he comentado Vamos a irnos A la ciudad Chicos Y Allí habrá zombies Allí habrá humanos Y moriremos Como héroes ¿Vale? Vamos a ver La ciudad más cercana Vamos a ir hacia esta Yo creo Hasta Dersville Este ¿Así? Sí A Dersville O Gravetown Venga no Dersville que parece Que hay más casas Venga Pues vamos para allá Vamos a coger esto Lo que sí voy a hacer Va a ser un Spicket clap Que es mejor ¿Vale? Que es un palo de pinchos En vez de este palo de mierda Que tengo aquí Pues hacemos este otro Que yo creo que es bastante mejor Y hace más daño Al menos en melee Tenemos aquí para A ver si llenamos ya Con agua también El bote este Venga tú Tú por aquí Fuera A ti te dejo Fuera y ya está Con otro de repuesto Tengo yo creo que de sobra Y es que de estas No puedo hacer más Porque me falta piedra Chicos Piedra Vamos a ver si vamos cogiendo Piedra por el camino Como esta Madre mía Que parones tenemos aquí Es más o menos Dirección norte O sea que estoy yendo bien Así que nada Bueno no voy a correr mucho Porque agotaré Más el tema de la sed Me imagino Y no me interesa Porque estamos un poquito Justos Dejémoslo ahí Lo que me extraña Es no haber visto todavía Perros Porque aquí en el desierto Además es jodido muchas veces Por el tema ese de los perros Voy a llenar la botella En el río Me han dejado aquí una piedra Un segundito Y luego lo que hay que hacer Es lo que os comenté En el otro vídeo ¿Vale? Que es calentarla En una hoguera ¿Está seco el río? Ah joder Que susto Digo Que parecía que estaba seco Vale Vamos a ponernos Solamente tengo una Nada más Joder chicos Madre mía No sé si gastarla O no gastarla Es que podría hacer un molde Pero para hacer un molde Necesito clay Vale Vamos a hacer una cosa Voy a ver si puedo conseguir De aquí clay Muy rudimentario chicos Lo que estoy haciendo A ver si consigo Clay Es arcilla chicos Con la arcilla Vaya Conseguimos Podemos hacer un molde Y con el molde Puedo hacer más Más Botellas de cristal Chicos Porque solamente tengo una Si la utilizo ahora Y la consumo Se gasta No me quedo con el Con el cristal Entonces prefiero tener el molde ¿Qué pasa? Que tengas ahí Vale Prefiero tener el molde Y con una forja Pues al menos Podríamos Eh Hacer más Cristales Digo yo Más Más botes de cristal La puta de todo Es que luego necesitaremos Arena Y aquí no creo que me dé esto Arena Venga Vamos a hacer la última Y a ver si he conseguido Algo de arcilla Vamos a verlo Inventario Esto es arena Bien El arena nos valdría para hacerlo Pero Bueno Primero Esto todo esto es para Para hacer metal Chicos O sea Esto ya Haz metal Necesitaría Cabo en 10 Yo creo que no Solamente arena hemos conseguido Chicos No hemos conseguido Clay Y eso es una puta Eso no sepa Que sirve Fuera Esto vamos a hacer Vamos a hacer más Plant Fiber De estas Y aquí Se nos va a estropear Ya el hacha Bueno Haremos otro En veintitantos golpes Si consiguiéramos Clay Chicos Vamos a ver Luego hay servidores Que son PVE O sea Los humanos Contra los zombies Vale Entonces Es cooperativo Yo este creo que no Este yo creo que es PVP Porque están hablando Ahí de matar Y no se que No se si he oído algo Vamos a ver He conseguido Clay Pues yo creo que no Chicos Tenemos aquí la arena Pero no tenemos Clay Voy a ponerme esto De comida Porque Me empieza a entrar El hambre chicos Y necesitamos comida Vale Este río va para el norte O sea Vamos a probar lo mismo Pero aquí En el verde este Venga Pues vamos para arriba Rápidamente Venga Y vamos a ir cogiendo Las piedras que vayamos viendo Y más nos vale Encontrar Algo donde lootear Chicos Por ejemplo Por ejemplo Esta bolsa Eso no va a elevar Ahora mismo Para nada Eso es para hacer Scrap brush Que es para hacer munición No sé si alguna cosa más Chicos Esto se está empezando A poner Feo Feo Si encontrara Algo De agua Pues Al menos Tendríamos una posibilidad Chicos Pero Ya me pondréis En la descripción Que os parece Este juego Chicos A mi me encanta Me encanta O sea Joder Es que está Todo looteado Chicos Todo looteado Eso es que Por aquí Alguien ha venido Antes Lógicamente Vale Necesitamos hacer Primero Sharp stone Para hacer flechas Vale Bueno Pues mientras que Estamos ahí Aquí lógicamente No quedará nada Está todo esto vacío Uff Vamos a sufrir De norte Para acá Y va a hacerse Otra vez de noche Claro que sí Vamos a ver Madre mía Ahí la pila De Un poquito De comida Lo que pasa es que Lo que me hace falta Más es bebida Bueno Que sale O no sale Esto Bueno Pues ya vamos A llegar Al bioma Del bosque Todo esto Está vacío Chicos Esto además Aquí parece Que alguien Ha hecho algo Esto es mucho Esto es mucho más rico Lógicamente Y me encantaría Coger Estas flores amarillas Chicos Que es para hacer Infusiones Que me darían Muchísimas Mezcladas Crafteadas Junto con Con el agua Llena Te sacia más De sed Chicos Y de energía O sea Que es una maravilla Vale Vamos a hacer Ahora mismo Sí por favor De estos Unos cuantos ¿Cuántas puedo hacer? Cinco nada más Por los palos No me digas más Bueno Venga Vamos a hacerles ¿Dónde están las otras? Tenía yo once Y antes también Me desaparecieron otras Esto es No sé si está bugueado Chicos Que desaparecen las flechas Podría ser Porque yo no sé Si me estoy volviendo loco ¿O qué? Vamos Aquí Esto es más arena A ver Un segundito A ver si conseguimos aquí Clay Vale Esperad un segundito Que sea Eh Es aquí Aquí Y Joder No tengo madera Chicos A ver Necesitamos un tronquito De estos Para conseguir madera ¿Eh? Porque lógicamente Pienso Si pongo esto aquí No me lo A ver Breakdown item No Pues a ver Porque está la cosa Jorobada otra vez Se hace de noche Me muero de sed Necesito madera Madre mía Chicos Coño Flora amarilla Flora amarilla Flora amarilla Vamos a ver Aquí no hay nada Vamos a tener que ir a la ciudad Aquí Lo bueno que tiene esto No es que esto es para comida Es que esto es un Un trigal O sea Donde se consigue maíz Perdón Un maizal Me voy a morir de sed Chicos Creo que es así ¿No? Como se escribe Con Que tengo sed ¿No? Que estoy sediento Bueno pues eso que hay por ahí Es un abejorro Otro dice ahí Que siempre está sediento Joder A ver si he dicho Otra burrada Y no sediento Ya sería Ya sería la leche Chicos Creo que Cerste Es sediento Creo Y si la leche Con el inglés También No encuentro No encuentro madera Para Un puñicero A garbolillos De estos No vale O sea No vale dar puños Aquí Porque no No vale Me niego a morir En una partida Multijugador De sed Chicos O sea No mejor ¿Veis? Por favor O sea No puede ser Chicos Vale Vamos a irnos a la ciudad Y que sea lo que Dios quiera O encuentro agua O muero de O muero de Que me mate un jugador Y ir a tomar vientos A ver aquí Ah pues sticks Vale Perfecto ¿Qué ha pasado ahí? Esperad un segundín Así Vale Eso es la sed Vale chicos Me está Me está hiriendo ahora mismo la sed Voy a comer algo de comida ¿Qué nos da esto? Health Hidracia Hidracia Uf Es que nos quita sed además Vamos a ir rápidamente Bueno Madre mía Cómo está este puente Vamos a morir chicos Vamos a morir de sed Qué triste Dios mío Qué triste Fijaos todos los zombies que hay Los puntos verdes son zombies Chicos Es de noche Me estoy arriesgando un huevo Pero es que si no es que voy a morir De todas maneras O sea es que no puede ser Creo que hay alguien Que está looteando ¿Hay alguien que está looteando? Chicos Voy a morir de todas maneras Así que nada Voy a ir a por ese jugador Coño La puta abeja esa Tío Probablemente Está aquí dentro Es que le estoy oyendo Chicos Va a estar aquí arriba La fetea Yo creo ¿Cómo se subió aquí? Qué tensión chicos ¿Pero dónde está? Voy a poner aquí la cama Si me cojo esta cama Un segundito ¿Puedo coger esta cama? Cuando muera Teóricamente Nazco aquí Nazco aquí Teóricamente ¿Dónde coño? ¿Cómo coño Se subían aquí Las escaleras Para arriba Yo veo aquí Las escaleras Estoy intentando A ver si cojo agua Sé que me estoy Probablemente Me estará oyendo También a mí Como estoy Looteando chicos Pero es que ya me da igual O sea Es que lo que quiero Ya es Agua Qué triste chicos Morir de sed No sé dónde están Las escaleras O sea No las de bajar Estas son las de bajar Juntes ¿Me han visto? Chicos Vamos a tener Movida de zombie Estoy junto O sea Me han descubierto O me ha olido O algo El zombie Y va a venir aquí A zurrarme Pero bien chicos Teóricamente Venga yo voy a comer Yo lo siento De mientras Y también La otra comida Que tengo aquí Ya puestos A morir Con dignidad No lo sé Teóricamente Si Estoy en Juntes Eso significa Que Que viene a por mí Ostias Ya empieza a golpear Empieza a golpear La casa Ostias Tío Ostias Ah Miradle 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 Ostias Menos mal Que le he matado Chicos Me ha dado Miradle Y balas Que me ha dejado Ahí Esto es la cocina Si hubiera algo Aquí en la cocina Chicos Pues todavía Pero no hay nada Es que nada ¿Eh? ¿Qué es esto? Seguimos oyendo ¿Eh? Yo no sé si os dais cuenta Pero sigue Sigue estando por ahí Uno Loteando Cerca nuestro Pero no sé dónde El tío no está por allí Está cerca Chicos Está cerca Llego Llego Los pasos Ahí estás Probablemente Vamos a ver Esto me descubre mucho Me ha delatado mucho Ese ruido Mucho No tengo ni idea Le oigo cerca Pero no sé dónde está El humano Chicos Joder Hace ruido Porque está luteando Esta casa ¿Cómo se entra? ¿Por aquí? Ah vale Venga hombre Un poquito de agua Chicos Esto está vacío Todo Nada chicos Ay Dios mío Ya no me queda Ya no me queda casi nada de vida Madre mía Qué tristeza Qué tristeza De multiplayer Que os he dado Con este juego Chicos Epa ¿Qué pasa? Hostias Como Dios Vale Bien Pues Eso Vaya Fula Chicos Vaya Fula Puedo aparecer En la cama Que he puesto Y estaría aquí En el mismo poblado Ah he perdido solamente El cinturón El resto lo tengo aquí Está matando a zombies El humano que hay por aquí Está matando a zombies Chicos Y yo creo que lo acaban de matar Porque le he oído chillar Voy a ponerme Por ahora este Aunque Me gustaría hacer un Este Y si le puedo hacer Si le puedo hacer Muy bien No tengo comida Hombre Lógicamente me he restaurado Un poquito de vida Y de todo eso Que se nos viene bien De todas formas Eh Ya vamos sobre una hora Y El episodio Teóricamente Va a tener que terminar Ya Y me da pena Chicos Porque vaya fail De episodio Me hubiera gustado Que hubierais visto Más multiplayer Eh He sido tal vez Demasiado conservador O igual la suerte De la mala suerte De haber aparecido O yo que sé O que he estado Demasiado preocupado Por la comida Y por la bebida Pero el caso Es que me gustaría Que hubiéramos visto Me gustaría A mi haber Mostrarnoslo Y verlo yo también Un poquito Multiplayer De este juego Y aunque tenemos Ahí balas y demás No tenemos nada Realmente Nada 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 Vamos a ver si se hace De día Y voy a intentar Ir a por mi ¿Qué narices? Voy a ir ahora Quiero ir a por mi Maleta Joder Aquí tenemos otro Botecito de estos Pero vacío Vamos a ver si llego Es en esta casa No Fuera de esta casa Chicos No A ver Porque está un poquito Raro esto Es dentro de esta casa A mi Donde me mataron Fue aquí dentro Coño Dos de agua Chicos Teníamos aquí Le manda huevos Estos son Estos son Mis elementos Perfecto Joder Vaya tema Mira Esto es carne Para No la voy a llevar Porque la carne Lo que hace es que Huele Y me estarían siguiendo Los zombies Pero a base de bien Esto Voy a ponerme Esto Aquí Por ejemplo El agua Aquí Pues me lo pongo aquí Vamos a hacer Flechas Chicos Venga Vamos a ver Si tenemos Unos minutos De De PVP O yo que sé De que No sé Donde están Los humanos Vamos a ver Aquí que hay Pues quien No iba a decir Que justamente En la casa En la que me mató El zombie Iba a encontrar Dos botellas De agua Ahí hay Un zombie Joder Fallé Bueno fallé No estaba cargado Estos chicos Era de un humano Era el humano Que había aquí Chicos Falleció Vale Y estaba Pues si Estaba cerca Mío Si Todo esto Lo ha luteado Está todo looteado Buf Esto está fatal Esto está fatal Para vivir Aquí Chicos Ah mira Donde estaban Las escaleras Aquí enfrente Y aquí la gente Pues se suele montar Bases a veces Ostras Y esto es una caja fuerte Aquí hay armas Aquí dentro Chicos Pero ya está vacía Alguien ha entrado Antes que yo Lógicamente Y lo ha No ha dejado Nada Pues no sé Yo si vamos A acabar Encontrando Aquí PvP Chicos Llevando ya Una hora Como llevamos De juego Tenemos botella vacía Sí Tenemos botella vacía Pero no tenemos Esto ni tú Fuera Esto es comida Podrida Que no me vale Para nada Esto Antorcha No la quiero Para nada Tampoco Esto yo no sé No sé No sé Qué hacer con eso Tenemos un maizal Yendo por aquí Vamos a ver Si encontramos Alguien Hombre Bueno pues llegamos Al maizal Que aquí se puede coger Muchísima comida Que se puede cocinar Joder Qué susto Es que hay veces Que oigo ruidos Y yo no sé Bueno vamos a ver Hostias No sé si me quiere matar No me quiere matar O sí Es que no me fío La verdad es que no me fío Vale ha pasado de mí Le mata Chicos Yo pensé Que no le iba a matar Va No tenía tampoco Gran cosa Pero simplemente Ya por esto Merece mucho la pena Qué buena No seáis así de malos Vale Quiero decir Que bueno No sé Bueno Es una anécdota Vale Porque se había quedado Yo creo que hay un poquito Lagueado Y he disparado Para pensar Pensando que no le daba Sinceramente Yo pensé que no le iba a dar Pero chicos De un ballestazo en la cabeza Mueren Bueno Es lógico Esto es construcción Chicos Esto Es construcción humana Quien haya hecho esto Es humano Que por cierto No sé qué cojones es Pero es Tú fuera Y lo que necesitaría Sería la otra Esta Que es mucho mejor Lógicamente Es que todo esto Va a estar vacío Ya Ah mira Esto no Bueno Bueno pues yo creo Que vamos a dejar aquí El vídeo Vale Os he dado un poquito De multiplayer Chapucero Y traicionero Que he sido ahí Un traicionero Puro y duro Mira todo Que estoy cogiendo aquí Luego todo esto Se podría hacer Unas galletas Unas pastas O no sé qué leches Pero bueno A ver aquí dentro Si hay algo Y lo dejaremos aquí Luego yo no sé Si entrando en este servidor Me guarda todo lo que Todo lo que tengo Y todo eso No lo sé Bueno yo aquí Lo vamos a dejar chicos Esto Quitar Me imagino Espero os haya gustado El vídeo Me hubiera gustado Un poquito más De multiplayer chicos Además Que mataba ese jugador Al pobre ahí De una forma Traicionera Pero la verdad Se dice que pensaba Que no Que como estaba Como lagueado Como parado Pensaba yo Que iba a fallar Pero bueno Da igual Espero que os haya gustado El vídeo Like y suscribiros Al canal chicos Y nos veremos En el siguiente episodio Hasta luego